Hoy vamos a elaborar una exquisita receta, pues vamos a hacer un arroz con pollo. Para ello vamos a necesitar, para 3 o 4 personas, 300 o 400 gramos de arroz. Yo voy a utilizar el contramuslo, que luego lo voy a limpiar para quitarle el hueso y que quede solamente la carne. Con el hueso voy a hacer el fondo con el que voy a hacer el arroz. Pimienta negra, sal, un poco de colorante y un poco de orégano seco. Apio, puerro y cebolla. Dos dientes de ajo, zanahoria, champiñón, pimiento verde y pimiento rojo. Aceite de oliva. Y por último, bueno, le vamos a poner una cucharadita de mantequilla. Vamos a empezar con la receta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es quitarle el hueso a los contramuslos. Para utilizar el hueso en el fondo que vamos a hacer, para luego, que es el que vamos a utilizar para hacer el arroz. Para aportarle el mayor sabor posible a ese arroz. Yo voy a utilizar un arroz redondo, que se utiliza para el risotto. Y lo voy a utilizar, pues nada, porque es un arroz que absorbe mucho el sabor. Bueno, ya tenemos nuestros contramuslos deshuesados. Yo voy a cortarlo de esta forma. En tiras. Lo próximo que vamos a hacer es preparar todas las verduras y hortalizas que le vamos a colocar al arroz. ¿Ok? Los champiñones los voy a cortar bastante grandes para que se vean en el arroz. Es una de las últimas cosas que vamos a agregar. Porque el champiñón se hace bastante rápido. Vamos a cortar la cebolla. El puerro. Lo voy a cortar de esta forma. Porque lo que quiero es conseguir que se note, que se vean los ingredientes dentro del arroz. Y el apio. Como pueden ver, aquí ya tenemos todos nuestros ingredientes que le vamos a agregar a nuestro arroz. Champiñones. La zanahoria. Puerro apio. Cebolla y ajo. Pimiento verde y pimiento rojo. Bueno, aquí tenemos la sartén donde vamos a hacer el pollo. El arroz con pollo, mejor dicho. Vamos a colocar un poco de aceite de oliva. Y vamos a sofreír nuestras, las gorduras. Como pueden ver, aquí tenemos los huesos. Yo les dejé un poquito de carne. Porque como tengo algunos perritos, pues nada, se los daré para que ellos disfruten de él. Los vamos a colocar en el fondo. Yo aquí el fondo lo tengo con un poco de hojas de puerro, apio. Un poco de zanahoria. Y voy a colocar los huesos del pollo. Este caldo es el que vamos a utilizar para hacer el arroz. Bueno, aquí estamos. Ahora vamos a colocar en la sartén. Yo voy a colocar esta medida. Son aproximadamente 100 gramos. 100 gramos de arroz. Bueno, 5. Y lo voy a aderezar con la sal. El orégano. Un poquito de pimienta. Y el colorante. Lo voy a saltear. Y como pueden ver, yo tengo aquí el caldo. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar el caldo. Lo vamos a dejar cocinar a fuego alto. Y luego lo vamos a bajar. Le vamos a bajar el fuego. Y le vamos a colocar los muslos, los contramuslos de pollo. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad de colocar el pollo de último? Que quede jugoso y tierno. ¿Vale? Y que no nos quede duro. Te lo voy a dejar hervir. Para que reduzca un poco. Y cuando le queden aproximadamente 10 minutos es más que suficiente para que el pollo, perdón, quede totalmente cocido. Bueno, ahora nos vamos a disponer a emplatar nuestro arroz con pollo. Vinagre balsámico. Y vamos a emplatar el arroz. Lo voy a acabar con un tomatico cherry. ¿Vale? Y le voy a poner por aquí una estilita de azafrán. Y un poquito de cebolla frita. Ahí tenemos el plato de hoy.